De nueva cuenta a todos, mi nombre es Mario Ruiz y vamos a seguir con la serie de videos sobre tecnologías Oracle en específico en esta ocasión para PLSQL vamos a ver cuáles son los 5 libros que yo recomiendo a quienes van empezando en la programación de PLSQL o para quienes ya tienen tiempo que quieren refrescar conocimientos o quieren reforzar alguno que otro concepto o aprender más incluso empezamos con la posición número 5 y pues muchos de mis compañeros de trabajo que he tenido están en desacuerdo en recomendar este libro cuestionen que yo estoy en absoluta estoy opuestamente en todas esas opiniones debido a que es un libro que si es muy cierto que guarda mucha paja como se le suele decir tiene mucho contenido de más pero a veces ese contenido de más son esos pequeños detalles pues que la mayoría de los profesionales que se dedican al desarrollo de PLSQL no conoce aparte de que se convierte como en un gran almanaque sobre la tecnología si muy denso eso si te puedo decir que si lo tomas como un libro para aprender créeme que te vas a quedar frente no sé a un libro a un manual funcional a un manual funcional a un manual como si compras un teléfono celular y trajera su pequeño manual de uso es lo mismo este libro pero hacia la tecnología de Oracle es muy completo pero si te digo que es muy completo me quedo corto es bastante completo si no tiene nada no es nada amigable para quien está aprendiendo pero es una buena recomendación que yo te recomiendo comprar pues posteriormente de que ya tengas un tiempo en la tecnología o si de plano eres de esas personas que les gusta dedicarse a estudiar de lleno todo el día pues igual te recomiendo que este libro pues sería de gran utilidad aparte de que una de las dos ventajas que tiene es que está en español aparte de este libro hay otra serie de libros únicamente exclusiva de SQL de Oracle 10 de Oracle 11 o únicamente de PLSQL pero te recomiendo este que se puede decir que resume los demás libros en uno solo tiene un precio en mercado mexicano de 368 pesos y en dólares cuesta 20.68 al parecer ahorita creo que nada más se encuentra en español mi recomendación número 4 es el libro de la marca oficial que es Oracle Press para aprender PLSQL programming basado ya con las nuevas características de la base de datos entonces es un libro muy muy fácil de leer muy bien explicado con los topics muy exactos o sea no es nada rebuscado o sea no están buscando sobre la documentación para traerte todo cuestión que el libro pasado es esa toda la documentación tal y como existe pues está en el libro pero en esta cuestión no está en inglés y tiene algunas este preguntitas para pues para reforzar conocimientos es muy básico este libro te recomiendo leerlo al mínimo tres veces y ojo ese es un Oracle Press y con los Oracle Press pues recomiendo que se lea al mínimo tres veces una vez al año estos libros se van actualizando conforme van saliendo las bases de datos nuevas existe su versión para la 11G o la 10 o la 9 y pues es mi recomendación número 4 tiene un precio están un poquito elevados de precio eso sí de 501 pesos mexicanos o 28 o 17 dólares al igual que el libro pasado mi recomendación número 3 es el Oracle Downloads de PLSQL programming ahora me equivoqué en el título puede ser bueno un pequeño error a todos nos puede pasar este pero bien el título de este de este libro es el Osea de Oracle Database 2 es el de SQL Fundamentals 1 debido a que aquí encontramos todos los fundamentos del SQL obviamente que si quieres aprender programar PLSQL pues es realmente importante que te enfoques en aprender SQL o SQL de forma full o sea que conozcas todo porque se te va a facilitar mucho hacer programación PLSQL porque prácticamente son conocimientos este libro igual te recomiendo leerlo al menos tres veces es un libro bastante sencillo igual que otro libro el pasado es para examen de certificación por lo cual encuentras pequeños quiz para mejorar conocimientos eso si te digo las preguntas que vienen tanto en este como en el pasado no tienen nada que ver con el examen de la certificación son preguntas de juguete y pues los conceptos pues si están bien explicados hasta eso obviamente que si quieres pasar los exámenes de certificación pues si tienes que aprenderte aprenderte todo de memoria mi recomendación número dos es ya empezamos con los libros fuertes poderosos únicos son de autor de Steven Feuerstein si eres programador de PLSQL y no sabes quién es Steven Feuerstein créeme que realmente estás perdido necesitas buscar acercarte a la luz como suelen decir Steven Feuerstein ahorita es el encargado de la parte de PLSQL todo lo que tiene que ver con PLSQL la revista mejoras Udates Customs tiene que es el encargado de todo eso de Oracle de la parte de Oracle tiene como alrededor de unos 20 libros acerca de la tecnología y pues he leído unos 4 4 x 4 o 5 no estoy seguro de una portada que ahorita me acuerdo no estoy seguro si es de él este este libro es fantástico te explica todo detalladamente tiene aparte pequeñas como podría decir actividades actividades mentales actividades para reforzar para reforzar conocimientos de memoria preguntas tiene muy bien aparte no nada más desde como te explica las mejores prácticas de PLSQL sino que te va haciendo como pequeños mapas mentales diagramas del funcionamiento del deber ser este libro se encuentra en los 321 pesos muy barato 18 dólares y pues la verdad si eres programador o quieres ser programador de PLSQL te recomiendo en exceso a este libro acuérdate que nada más estos últimos recomendaciones mías se encuentran en inglés y mi recomendación estrella igual que Steven Feurstein es prácticamente como el número 5 el libro de PLSQL con SQL y Oracle 11 de Rama que fue mi recomendación 5 pero este es de Steven Feurstein y es el Oracle PdSQL Language Pocket Reference creo que aquí viene todo todo con todo me refiero a todo todo el lenguaje todo es como un pequeño mapita de todo lo que puedes hacer con el lenguaje y todo lo que puedes alcanzar es igual recomendable que te lo aprendas no que te lo aprendas de memoria pero que te sepas todo lo que viene y pues no se como puede ser todo esto lo he leído como dos veces y creo que sinceramente yo pasé por los cuatro anteriores que si son muy buenos me han servido para el trabajo pero no me sentí yo personalmente seguro de decir que sabía el lenguaje de programación sino hasta después de haber leído este libro y estudiar haberlo estudiado pues bueno hasta aquí llegamos con las recomendaciones de los libros para aprender para quienes quieren aprender por el SQL o reforzar conocimientos y te invito a que te suscribas y sigas los videos de el canal pues nos vemos en nuestra siguiente entrega hasta luego